Hola amigos, buenas tardes para todos. Estamos acá en un video más. Miren, ahí anda mi mamá. Pues ahí anda René también. La oportunidad de hoy, pues, nos hablaron de un lugar. Y pues nos venimos, ¿verdad? Sin saber de que nos íbamos a dar una santa perdida, miren. Andamos a puro GPS intentando salir de acá. Ay, mi mamá, que está pequeño. Mi mamá se enamora de las flores. Entonces, andamos a puro GPS de cómo salir de acá porque ya llevamos como una hora dando vueltas por aquí. Pero está bonito. Está bien bonito el lugar. ¿Qué es el sistema? Está bonito la perdida que hay en el sitio. Miren, miren por allá hay una cancha. Creo que esta es para allá. Vamos a levar para allá. Gira a tu derecha. Gira a tu derecha. Guau, viento del arisco. De veras. Miren, acá pasamos un lugar también donde se vende, ¿cuánto? Se vende un terreno. Vamos a pasar viendo. A ver si a las personas les gustaría. Sí. A las personas les gustaría conocer. Porque sinceramente nosotros nos venimos a perder aquí. Pero miren cuánta milpa tienen sembrada acá. Está bonito. Está bien bonito. Está bien de terreno. Cuánta milpa tienen sembrada. Cuántas cosas. Cuántas cosas no siembran la gente por acá. Y miren la calle está. Es normal terracería. Puras piedras. Pura terracería. Solo que como el carro no mucho le sirven los amortiguadores, pues, se siente el golpe. Pero, pero si es pura terracería. Y miren hasta casitas de terraza ahí, miren. Venta de carne, miren. Bueno, entonces andamos por acá. Todas las personas que nos siguen, pues. Ahí, pues, a veces cuando no subimos videólogos es porque andamos perdidos, miren. Andamos perdidos. Buscando la salida. Ala, miren este lugar. Aquí pasamos, ¿de hoy no? Sí, por aquí pasamos, pero no había visto eso, ¿no? No, yo no había dado. Me estaba bien visto. Mira, tienen hasta gasolinera. Gasolinera hay aquí. Así que hay un aire nuevo. Sí. Entonces, pues, hay bonitos terrenos también, miren. Puras, planadas. Planitos también. Planitos, ¿no? Así es, entonces, cuando hay videos así es porque andábamos perdidos, amigos. Sinceramente, pues, nos gusta salir a conocer personas. Entonces, andamos conociendo personas. Y, pues, en esta oportunidad, venimos a ver a una persona, pero nos dieron mala ubicación y, pues, terminamos en otro. Venimos a conocer otro nuevo lugar. Otro nuevo lugar, miren. Ay, ya oí. Entonces, nos dieron mala ubicación y terminamos perdidos. Ahorita vamos de regreso. Porque no encontramos la casa. Aquí tienen que pasarlo con pozo mecánico. Sí, con pozo mecánico. Y miren cómo tienen acá. Ah, lleno de paz, de llanito. Llano de... Llano de... Llano de llanito. Y cómo hay limón, ah, este, palos de limón. Entonces, es un lugar algo parecido a Jabalí, pero menos poblado. Menos poblado. Limonera hay aquí, miren, mam. Sí. Ve, casitas bien detalladitas. Bien atinadas. Miren, este, este... Esto es como una manzana, se mira, o algo así. O hay más, ¿verdad, mam? Ah. Aquí hay más, mam. ¿Una manzana, digo? No, más. No, hay más. Como seis manzanas, ¿sabes? Por ahí, por ahí, por qué... Por ahí, por ahí, por qué... Porque así como donde Hongoyo, así es el terreno. Y hay seis manzanas, dice. Una parte. Como se ven, es que así, desde acá. Así vamos acá. Se ven, es que muy lejos, está el pueblo. Sí. Sí, está bastante lejos. Estamos quemando llanto por acá. Estamos quemando llanto y mostrándole ahí a las personas donde andamos metidos. ¿Dónde andamos metidos? Milpa. Ya fue acá, y la Milpa. Buena Milpa. Miren esa casilla. Miren esas casillas. Ay, yuca. La tajera. Vamos a ver si se me quedó. ¿Me quedan para mí? Sí, para acá. No. No les digo, es solo una manera de los ageteras. Aquí en Guatemala, no sé si en todos los países será igual. Sí, porque hay que moverme en cigarros. Ajá. Se prendió una señal del GPS. No está bien. Y entran buses cañeros. Entran buses cañeros, ¿sabes? Todavía es cañera. Parcelamiento a la risa. Exacto. Miren, hasta en las orillas de calle siembra el limón. Sí. La gente es bien cambiadora acá. Porque hay de todo, de siembras. Ah, la que tiene siembra de... ¿De qué? ¿De limón? ¿De corriendo? Ya fue. Qué chulo este lugar, ¿no? Sí, se ve bien bonito todo. Todo esto me metí en, ¿verdad? Sí. Y hay gente bien amable que los saludo. Sí. Ah, mira esta venta de medicina ahí, mira. ¿Qué no está cerrado? Miren, esta casona, ¿eh? Casona. Sí, miren. Ahí va a amanecer. Casona. Puros potreros, no más. Puros potreros. Aquí está seco, seco. No llueve. No llueve y hace un calor tremendo. Y casi está bien detalladito, está también aquí en China. Sí. Estás estiéndola. Sí, estiéndola. ¿Dónde? Sí, allá por dónde va la moto. Ah, ya está. Ahí está. Ahí está el rótulo verde. 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 Ahí está el rótulo verde verde.